¡Alejate de mí, idiota! Pero oye, nena, no estoy entendiendo nada Tú olvidaste que hoy es el día del color rosa Cielo, si te enfadaste solo por eso No me diste ningún regalo, es como si tú no me amaras para nada Pero claro que yo te amo, incluso hasta me vestí de rosa, ¿no lo ves? Pero ¿cómo sabré que realmente me amas? Yo sé cómo, hay que hacer un concurso de parejas en la escuela Oh, eso suena interesante Y para que sea mucho más interesante, invitaremos a Tina y a Zach ¡Ah, mi dulce caramelito, te amo tanto! Y yo a ti, eres mi luz, mi rayito de sol ¡Oh, yo bosta! Serán la segunda pareja ¡Y ojo! ¡Vaya fiesta que tuvimos! ¡Sí! ¡Las fiestas en lugares abandonados son lo máximo! ¡Perfecto! Aquí está la pareja número tres ¿Qué? Vamos a comprobar sus sentimientos Y la pareja que gane recibirá un premio ¡Oh, vaya! Esto está genial Veremos de lo que es capaz de hacer Nate por mí Quiero que se preparen muy bien Es mi oportunidad de vengarme de los estudiantes ¿Qué se supone que hay que hacer? Enseguida se los explico, chicos Que empiece el primer concurso de parejas ¡Recibamos a los chicos! Oigan, no veo nada Eres un total atolondrado De veras ¡Oiga! ¡Miss Christy! ¿Por qué solamente mi novio tiene los ojos vendados? ¿Ah? ¿Y será porque es el más tonto? Nate tendrá que adivinar a ciegas cuál es su chica solo tocando su cintura Y después de eso, los demás chicos harán lo mismo ¡Empecemos! A ver, esto se siente muy extraño ¡Oye! ¡Quita tus manos, idiota! No, ella no es mi Casey Su cintura se siente muy ancha ¿Qué? ¿Cómo te atreves a decir eso, baboso? ¡Ay, cómo te odio! ¡Ay, lo siento! Muy bien, Nate pierde, Zack Toma la venda ¿Y chicas? No, en serio no puedo ver nada Bueno, veamos Entiendo, esto no es mío ¡Ay, aquí está mi patita! ¡Bien hecho! Sabía que me reconocerías Por supuesto, eres la más hermosa de todas La más linda Eres tan dulce que hasta suenas como un patito de hueco ¡Wow! Chris, toma la venda Y chicas, por favor, cambien de lugar Adivinaré en el primer intento No, no es ella Rayos, espero que falle ¡Oh, esta sí es mía! Reconocería donde fuera ese rugido de panza como si no comieras en días ¡Hasta se le marcan las costillas! ¡Hurra! ¡Acertaste! Muy bien hecho, chicos Ahora prepárense para el siguiente desafío ¡Aaah! ¿A dónde nos llevan? Silencio Me cansaron sus gritos ¿A dónde vamos? Todo lo que desean saber Lo van a ver en muy poco tiempo, chicos Tengo miedo De acuerdo Ya pueden quitarse las vendas ¿Qué? Pero, madre mía, eres horrible Preferiría no haberme quitado la venda ¿Y así? ¡Oh! Ahora sí, muy guapa ¡Ay, cariño! ¿Tienes miedo? Sí Me asusta no saber a dónde nos llevan Cariño Todo va a estar bien Traje algo para nosotros ¡Oh! Trajiste a nuestro pequeño Por supuesto Nuestro Tizak Combina nuestros nombres Tina y Zack Siempre nos acompaña como un amuleto ¿Pero qué cosas dices? ¿Tú novia es una princesa rana o qué? Cris ¿Y si yo me pongo un gorro así? Aún así con eso te verías, Bea Ya no hay remedio para ti ¡No! Listo, hemos llegado Espero que Nate y Casey ya estén aquí Muy bien, aquí es donde va a llevarse a cabo su desafío ¿Aquí? Vaya, señorita Christy De veras, usted es una mujer loca Hasta yo misma me sorprendo ¡Carreras en colchones inflables! ¡Guau! Siempre soñé con hacer algo así Y ahora sí podremos ganar el concurso Muy bien, chicos Ya pueden prepararse El primero que llegue a la orilla será nuestro ganador No hagas el ridículo, ¿sí? Vamos, tranquilízate Tú tienes que ganar este concurso Que este amuleto esté contigo El pequeño Tissack te ayudará Gracias, mi amor Haré lo que sea por ti Escúchame bien Debes ganar esta carrera Cueste lo que cueste ¿Entendiste? Tus patadas son tan motivadoras ¿De verdad? ¡Ya, ya, ya! ¡Suficiente, basta! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Grandioso! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, te amo! ¡Eres genial! ¡Kris! ¡Rema como si estuvieras bailando en una fiesta ¡Justo así! Estoy segura de que mi idiota volverá a perder En sus marcas ¡Listos! ¡Ya! ¿Hacia dónde remas? ¿A qué se está haciendo? ¡Ya cállate o te daré tu merecido! ¡Oh, no! ¡Algo está pasando! ¡Tusack le está estorbando a mi Nate! ¡No! ¡No es cierto! ¿Por qué dices eso, Boba? ¿Qué acabaste de decirme? ¡Chris! ¡Vamos! 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 ¡Vengan a esos perdedores! ¡Soy el verdadero campeón! ¡Increíble, Chris! ¡En serio, eres el mejor! ¡Todo fue por ti, bebé! ¡Y los ganadores son Chris y Eva! Casey, ¿sigues enojada? No, estoy contenta Tengo al mejor novio del mundo ¿De verdad? ¡Claro que no! ¡Eres la peor persona de todo el mundo! Casey, no me pegues, Tom! ¡Parece que están peleando! ¡Eso es genial! Ya veo que les encantan los desafíos Así que pasaremos al siguiente ¡Ya estoy listo para ganar este concurso! ¡Porque quien soy, soy el rey! ¡Cállate, pobre! ¡Deja que digan el reto! En esta caja están sus nombres ¿Qué? ¿Qué es lo que hacen ahí? Ahora quiero que intercambien parejas Para poner a prueba Qué tan fuertes son sus lazos, ¿ok? ¡Oh, no! ¡Si me toca a alguien más, ¡no lo soportaré jamás! ¡Ay, yo tampoco! ¡Me dará un ataque de pánico! La primera pareja es... ¡Chris! ¡Que no sea yo! ¡Que no sea yo! ¡Ah! ¡Chris y Casey! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Ay, no! ¿Por qué él? ¡Oh, vaya belleza la que me ha tocado! ¡Desgraciado! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Oh, por lo menos me lavé la cara hoy! La siguiente pareja será... ¡Nate y Tina! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Yo tampoco! ¡No eres todo para mí, mi amor! ¡Ay, vamos! ¡No! ¡Vaya! Así nunca podremos ganar. Y la última pareja, ¡Eva y Zack! ¡Pero por qué me da miedo! ¡Una palabra más y te escupo la cara! ¿Entiendes? ¡Sí, sí! ¡Te entendí, te entendí! ¡Y vamos al concurso! ¡A continuación, todos tendrán que bailar! ¡Rayos! ¡Pero yo tengo dos pies izquierdos! ¡Eso no importa! Lo importante es que muestren orgullosamente a sus nuevas parejas. ¡Empiezan Nate y Tina! ¡Oh, vaya! ¿Y desde cuándo Nate se mueve así? No lo entiendo. ¡Guau! ¡La verdad es que se lucieron! ¿Así que pasamos la prueba? ¡Sí! ¡Y ahora les toca bailar a Zack y Eva! Ojo, yo no sé bailar para nada, así que todo depende de ti. Si perdemos, te haré. Ajá, entendido. ¡Oh, vaya! ¡Se mueve bastante bien! ¡Genial! ¡También han completado este reto! ¡Hurra! ¡Sack tuvo suerte y seguirá vivo! ¡Y ahora sigue nuestra última pareja! ¡Chris y Casey, que pasen, por favor! ¡Vamos con más ánimo, amigos! ¡Woo! ¡Vamos, vamos, vamos! No son necesarios tantos aplausos. Sé que soy el más genial. ¿Y qué vamos a bailar? Tú solo espera y lo resuelvo. ¡No! ¡Ay! ¡Ya suéltame! ¡Me siento mareada! ¡No! ¡Ahora tranquila! Todo está bajo control. ¡Oh! ¡No! ¡Qué imbécil! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Perdieron Chris y Casey! ¡Nate! ¡No sabes cuánto te odio! ¡Pero por qué! ¡Conmigo no has ganado nada! ¡Pero con ella sí pudiste, ¿no? ¡No quiero que vuelvas a acercarte a mí! ¡No! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hurra! ¡Apenas es nuestro primer concurso y ya tenemos buenos resultados! ¡Siguen Casey y Chris! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y además hueles mal! ¡Oye! ¿Por qué besas a mi chica? ¡Yo te voy a... ¿Qué ibas a decir? No, nada. Mejor olvidan. Siguientina y Nate. ¡Me dio asco! ¿Se acabó? Ya perdí. Entonces, Eva y Zack. ¡No! Yo no puedo competir cuando mi amorcito está mal. Pues bueno. En ese caso, los ganadores son... ¡Wen y Tyler! Tyler, habíamos quedado que no me ibas a abrazar. ¡Ay! ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Oh! ¡Ahora sí! Nick definitivamente se fijará en mí. ¿Wen? ¿Por qué te cambiaste? ¡Oh! Es que... ensucié mi ropa. ¿Soy yo o Casey tiene el mismo outfit? ¿Por qué metes tu cuchara? ¡Vete por donde viniste! Vamos, princesa. Hay que hacer las paces. No soy princesa. Soy la reina. ¿Lo olvidaste? Perdóname, perdóname. Oye, ¿qué diablos es esto? Mesa, es Gwen. ¿Perdiste la cabeza? ¿Por qué estás vestida como yo? Oh, tienes razón. Pero fue sin querer. Es que en la tienda había una oferta por estas prendas. Eres una mentirosa. Tú copiaste mi ropa. Nate, agárrala ya. ¿Y para qué? No preguntes tanto y solo hazlo. ¡Quiero que sujetes a esta arpía! Casey, ¿qué querías hacer? Lo vas a ver muy pronto. ¡Estás loca! ¡Ah, suéltenme, suéltenme! Así aprenderás a no copiarme. Nate, ya puedes soltarla. Casey, ¿ya está todo bien? ¿Pero por qué hiciste eso? ¡Qué asco! ¿Qué rayos fue eso? ¿Tu novia siempre es así de loca? Gwen, en verdad te lo siento mucho. Casey es un poco... ¡Tonta! Bueno, sí, es algo impulsiva. Perdón de nuevo. ¡Ay, qué coraje! Esa tonta volvió a arruinarlo todo. Casi logré que Nate se fijara en mí. Bien, hay que almorzar antes del concurso. ¿Verdad, mi pastelito? Claro, mi panquecito. Pensé que este momento jamás llegaría. Buen día. ¿Ya saben lo que quieren ordenar? ¡Ah, sí! Yo quiero una ensalada de verduras frescas y un jugo de betabel. Y yo quiero un filete. ¡Uno así de grande! ¡Por supuesto! ¡Oye! ¿Cómo que filete? Cariño, ¿olvidaste que acordamos no comer carne? Sí. Es cierto. Discúlpame, mi conejita. Llevamos dos meses siendo vegetarianos. Así que, por favor, tráiganos dos ensaladas de vegetales. Cariño, siento que casi me desmayo de hambre. Además, ¿para qué vinimos aquí? ¡Estamos celebrando nuestra delantera en el concurso! ¿Y también mi desnutrición? ¡Tráigame el corte de carne más grande que tengan! Y este dinero lo donaré a un refugio para murciélagos afectados por incendios forestales. ¿A qué tienen su orden? ¡Carne! ¡Ah, Zack! ¡Eres un idiota! ¡Me mordiste! ¡Ay, cielos! ¡Aluciné! ¡Oh, no! ¡Arruinaste mi día! ¡Ahora ni siquiera nuestra ranita Bebetti, Zack, será capaz de animarme! Bien, ahora sí nos vamos a divertir. Ajá, y tal vez lograremos deshacernos de la competencia. ¿Qué es eso? ¿Olor a carne? ¡No puede ser! ¡Pochito! ¡Zack, ya nos vamos! ¿Cuánto tiempo tengo que esperarte? ¡Zack, traidor! ¡Estoy ofendida! ¡A menos de parquecito! ¡Espera! ¡No sé cómo pasa todo eso! ¿Y bien listos para el concurso? ¿Qué tontería tendremos que hacer ahora, eh? Siendo honesta, aún no se me ha ocurrido nada esta vez. Así que van a tirar botellas usando panty medias. ¿Qué? Es un reto para las chicas. La que derribe las botellas más rápido será quien gane. Tina y Eva van primero. ¡Tina! ¡Tina! ¡Vamos, Tina! ¡Te amo! ¡Eres la mejor! Eva, cuidado, no te vayas a tirar un gas. ¡Cállate, te las verás conmigo! ¡Horra! ¡Soy la primera! ¡Guau, guau! ¡Pero sí ganó Tina! ¡Cris, es por tu culpa! Sabía que ganaría. Quiero dedicar esta victoria a los tiburones hambrientos del Caribe. A esos pobres tiburones no les alcanza la carne que hay en el mar. ¡Carne! Bueno, creo que es hora de que acabe el concurso porque no quiero ir a prisión por esto. ¡Ja, ja, 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 ja! Mi pastelito, ¿me asustaste tanto? ¿Estás bien? No estoy seguro. Los doctores me dijeron que tengo que comer más carne. ¡Oh, no! Eso es terrible. ¿Qué pasará con nuestro sueño de ser vegetarianos? Pues, ya ni modo. Te traje a nuestro bebé. Aquí está. Dice que ayudará a recuperarte pronto. Lo que me ayudaría sería un buen corte de carne. Bueno, iré a decirle a la señorita Christy que no vamos a participar en el concurso. ¡Zack! ¡Hola! Kitty, ¿acaso saliste de debajo de la cama? Sí, las puertas son para perdedores. Y dime, ¿ya dejaste tu herbívora? No exactamente. ¿Y cuándo saldremos como se debe? ¡Oh, no! ¡Se me olvidó darle un besito, Zack! ¡Zack! ¡Voy a darte! ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esta mancha de labial? ¿Ya lo olvidaste? Tú misma me besaste y me dejaste una marca. Pero es de color terracota con brillos. Yo solo uso labiales ecológicos y me pinto los labios con betabel. ¡No! ¡Ay! ¡Era una broma! ¡Solo te jugué una broma! ¡Ay, mi picarona! ¡Chao, chao, mi corazoncito! ¡Zack! ¡Te voy a dar dos días! Si no dejas a esa tina, no volverás a verme, ¿entendido? ¡Miss Christie, venga para acá! Estoy segura de que le va a encantar. ¿Y a dónde me estás llevando? ¡Sush! ¡Eso lo verá muy pronto! ¡Pero tengo que llevar el concurso! ¡Ay! ¡Miss Christie! ¿Usted puede hacer cada procedimiento que haya imaginado en este salón de belleza? ¡Y yo pago y gano el concurso! ¡Con mi pareja! ¡No me importa que no sea Nate! ¡Oh, no lo sé! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenido al salón más exclusivo de nuestra ciudad! ¿Este lugar realmente es tan caro? ¡Claro! ¡Solo una manicure cuesta dos mil dólares! ¡Casey! ¿Qué estabas diciendo? ¡Estoy dispuesta a todo! ¡Horra! ¡Súper! ¡La estilista se encargará de usted y yo voy a ganar ese concurso! ¡Esto está muy genial! ¡Oh, guau! ¡Eso es increíble! Ya que aprovechó todos nuestros servicios, se deben cien mil dólares. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cuánto dijo? Yo pensé que sería mucho menos que eso. Ya puede pagar. Ah, de acuerdo. Creo que voy a llamar a mi papá. Tal vez te va a pedirle un préstamo. Le doy hasta la tarde y deja su teléfono como garantía. Ah, Casey, te lo agradezco mucho. Ahora luzco hermosísima. Bueno, al menos ganaré el concurso de parejas. ¿Quién te dijo eso? Los desafíos son transparentes. ¿Pero cómo? Miss Christie, teníamos un trato. El trato era que tú ibas a pagarme el salón, querida. No que tú ibas a ganar. ¡Ay, no! ¡Esto no puede estar pasando! Chicos, escuchen. Finalmente pueden regresar con sus parejas originales. ¿Y bien, Chris? ¿Me extrañaste? Casey, por fin estamos juntos de nuevo. ¡Qué horror! Hubiera querido seguir con Chris. Él sí es un chico a diferencia de ti. Tina y Zach no van a participar. Y a continuación vamos a hacer el reto de yoga en parejas. Tienen que repetir lo que se enseña aquí, ¿de acuerdo? Pero Casey, si perdemos, no te enfades demasiado. Es que yo no soy tan flexible. Ajá. Ni siquiera lo haré contigo. Aquí está nuestra postura. El beso del dragón. ¡Eres una desgraciada! ¡Él es mi novio! ¡Ven acá! ¡Oigan! ¡Chicas! ¡Sepárense! ¿Es en serio? ¡Entonces haré esto! ¡No! ¡Chicas! ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Es una broma? ¿Acaso no tienes a quién besar? ¡Chicas! ¡No! 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 ¡Ups! Creo que conseguí que todo el mundo se pelee. Será mejor que lo grabe para el recuerdo. ¡Oigan! ¡Chicas! ¡Ya sepárense! Ahora sí, ya todo ha terminado. Nate, ¿estás bien? Bueno, lo que pasa es que acabo de terminar con Casey. Más bien, ella me ha dejado. ¿Por qué no quisiste seguirla como si fuera su perrito faldero? Así es. Y también fue porque perdimos el concurso. Vaya, pero esa pelea estuvo buena. Nate, quizás no es el mejor momento, pero debes saber algo. ¿Saber qué cosa? Me gustas. Y desde un principio traté de arruinar el concurso por ti, para que tú y Casey no se convirtieran en la mejor pareja. ¿Estás hablando en serio? Sí, y luego decidí participar yo también para estar más cerca de ti. ¡Santo cielo! ¿Cómo es posible que no me diera cuenta de eso? Si no lo hago ahora, me arrepentiré después. Increíble. O sea que Gwen está enamorada de Nate y solo me usó a mí. ¡Yo la amaba! ¡Qué bueno que engañé a Casey para que pagara todo en ese salón! Ahora yo soy la más guapa, ¿o sí? ¡Quítate, bruja! ¡Yo iré primero! ¡Vete al diablo! ¡Yo quiero hablar con la maestra! ¡Nosotros también! Oigan ustedes, ¿a qué vinieron? ¿Acaso no saben que el concurso ya se acabó? ¿Y qué? ¿Dónde está el premio? Ni siquiera anunció a los ganadores. Bueno, Tina y Zach están descalificados, así que Eva y yo ganamos. Escuchen todos, ¿sí? Yo inventé este tonto concurso para que todos pelearan y dejaran de pensar tanto en el amor. Así podrían estudiar de una vez. ¿En serio? ¿Pensaban que haría un concurso de verdad? ¡Pero qué idiotas! ¡Oh, por Dios! ¡No puedo creer que caímos en eso! ¡Vaya! ¿Y qué vamos a hacer ahora? Yo primero debo pagar mi deuda con el salón. Aquí están los 100 mil dólares que me dio mi papá. Oh, los tienen este maletín, ¿cierto? Pues sí. ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué hacen? Eva, ahora sujétala mientras saco el dinero. Aunque eso no importa, tomamos el maletín y a correr y... ¡A festejar! ¿Qué voy a hacer ahora? Me quedé sin dinero, sin novio y para colmo no gané el concurso. ¡Ay, Kitty, suéltame, duele! ¡Ay, qué fastidio! Ya ni puedo abrazarte. Y otra cosa, quítate ese gorro tan feo. ¿Qué? ¡Es nuestro pequeño Tisek! ¡El amuleto de nuestro amor! ¿Quieres explicarme lo que está pasando? ¡Ay, cielos nos atraparon! ¡Eres un maldito! ¡Quería darte la noticia de que el concurso ya terminó y tú estás aquí engañándome! Tina, la verdad es que hace tiempo quería decirte que debemos terminar. ¡Me fastidias mucho! También me fastidias. Estoy harto de todas tus cursilerías, tus rescates de animales y tus tonterías ecológicas. ¡La verdad no van conmigo! ¡Ahora sobras lo que es una verdadera tontería! ¡Esa Tina está trastornada! ¡Rayos! Ahora debo curar mi pierna. ¿Por qué me metí en todo esto? No es para tanto, porque ahora nada impedirá que seamos una pareja. Ya casi está... ¡Listo! ¡No! ¡Yo me quedo con Cris! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Yo me quedo con Cris! ¡Vamos! ¿Por qué tanto escándalo? Estamos decidiendo nuestras parejas. Ah, ¿no les había dicho ya? A la asignación de parejas será mediante un sorteo. ¿Qué? Es una transmisión en vivo y las cámaras siempre los estarán grabando, así que todo será justo. ¡Guau! ¿Por qué no lo dijo desde el principio? Chicos, ¿ustedes me quieren? Si es así, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Agarren los papelitos. ¡Vamos a ver! Debe ser un error, dice Zack, pero no tenemos a nadie con ese nombre. No, todo está en orden. ¡Zack, soy yo! ¡Hola! ¿Están bromeando? ¿Me quedo en pareja con un vagabundo? ¡No puede ser! ¡No, no, no! Bueno, entonces estás fuera del show. ¡No! ¡Quiero ser famosa! ¡¿Cómo es posible?! ¡Tengo que quedarme con ese apestoso! ¡Ahora yo! ¡Chris! Bien, nos tocó estar juntos. ¡Increíble! ¡No me esperaba eso! ¡Eso es injusto! ¡Rayos! Entonces yo me quedo con Nate, pero yo quería a Chris. ¡Listo! Entonces ahora que todos tienen pareja, prepárense para el concurso. ¿Dónde está el portero? ¿Dónde están los sirvientes? Porque yo misma tengo que llevar mi maleta. ¿Pero por qué gritas tanto? Se escucha desde el primer piso, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Ya están listas para el show? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ni se te ocurra coquetear con Chris! ¡Es mío! ¡Mejor quédate con ese sack! ¡Basta! ¡Mejor vean lo genial que es nuestra habitación! ¡Es una habitación horrible! ¡Estoy aguantando todo esto solo por el show! ¡Pero a mí sí me gusta la habitación! ¡Parece de una mansión real! ¡Voy a vivir en una casa tan lujosa! ¡Hurra! ¿Por qué solo hay una cama? ¿Acaso ellos quieren que duerme la misma cama con los mendigos? ¡Yo dormiré aquí! ¿Qué? ¿Eres estúpida? Los indigentes duermen en el piso, así que bájate ya de mi cama. ¡Lárguense! ¡Porque yo pienso vivir sola! ¡Oye! ¡Párate! ¡Oye! ¡No me toques por yo ser en la cama! ¡Quítate de ahí! ¡Déjenme! ¡No voy a dormir en el piso! ¡Quítate de ahí! ¡Déjenme! ¡Vamos a ver mi cama! ¡Chicas! ¡Necesitamos más escándalo! ¡Vamos a ganar más visitas! ¡Harry! ¡Vete de aquí! ¡No estamos listas para que nos grabes! ¡Chicas! ¡Vamos! ¡Concéntrense! ¡Griten y discutan entre ustedes! ¡Oh! ¡Después, Harry! ¡Ouch! ¡Oh! ¡Qué increíble! ¡Qué bonitos vestidos! Creo que ni siquiera yo me los puedo permitir. Pero si me llevo solo uno para mí, no creo que a Tina le importe. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás robando mis vestidos? ¿Yo? ¿No? ¡Ay! ¡Devuélvemelo, tarada! ¡Tina, yo! ¡Rompiste mi vestido! ¡Ladrona! ¡Muy bien! ¡Empecemos el siguiente reto llamado la silla del amor! ¡Vaya nombre! ¡Es horrible! ¡Ustedes tienen que correr en un círculo y si alguien se queda sin silla, esa pareja es la que pierde. ¡Ay, no! ¡Todavía quedé perpleja del concurso anterior! Recuerden que las cámaras los están filmando todo el tiempo y... ¡el tiempo comienza! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡No quise hacerlo! ¡No pasa nada! ¡Oye! ¡Deja en paz a mi novio! ¡Bájate rápido de ahí! ¡Y ya tenemos ganadores! ¡Nate y Casey! ¡Y Chris y Eva! ¡Ellos perdieron! ¡Hurra! ¡Nosotros ganamos! ¡Ay! ¡No me toques! ¡Ya tengo a mi crush! ¡Y se llama Chris! ¡Rayos! ¡Otra vez perdimos! ¡Todo es por tu culpa, pestoso! ¡Si perdemos una vez más, te aseguro que acabaré contigo! ¡Quiero ser una celebridad! ¡Auch! ¡De acuerdo! Ahora Casey y Nate tienen que inventar un castigo para Chris y Eva. ¡Ya tenemos un castigo para ellos! ¡Tendrán que limpiar la casa en donde estamos grabando! ¡Eso es fácil! ¡Ajá! ¡Es lo que merece esa vagabundilla de Eva! ¡Excelente! ¿Aquí es donde vamos a limpiar? ¡Santos cielos! ¡Esta es demasiada basura! ¡Chris! ¡Deja que Eva limpie su desorden! ¡Y tú ven con nosotras! ¡No! ¡No podemos hacer eso! ¡Perdimos juntos y ahora voy a ayudarla! ¡Pero Chris! ¡Tú ayuda más tarde, ¿sí? ¡Oh rayos! ¡Antes también me ha tocado limpiar los cuartos humildes! ¡Pero qué lástima que Chris me haya abandonado! ¡Noc, knock! ¿Cómo estás? ¡Muy mal! ¡Tengo que limpiar todo esto! ¡Oh wow! ¡Déjame ayudarte! ¡Ya somos amigos! ¡De acuerdo! ¡Entonces voy a limpiar el polvo! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Soy tan torpe! ¡No! ¡No pasa nada! ¿Vamos a continuar? ¡Vamos! ¡Solo que puedes pararme en el piso! ¡Sí! Zack, ¿dónde me llevas? Aún no hemos terminado de limpiar Ay, lo terminamos más tarde, tengo un regalo para ti ¿Es para mí? ¿Tiene piedras preciosas? ¿De dónde lo sacaste? No, son simples vidrios, lo acabo de encontrar en el basurero ¿Qué es esto? Solo se le pegó un papelito Chicos, el día de hoy voy a responder a sus preguntas ¿Qué? Claro que no, por supuesto que no me gusta a Eva ¿Qué? ¿Por qué ellos están juntos? Chicos, me voy, me voy a conectar un poco más tarde Oh, Chris, hola ¿Qué están haciendo aquí los dos juntos? Solo estamos hablando Ya entiendo, Eva, bien, vámonos Oye, ¿qué estás haciendo? Tenemos que irnos y mejor devuelve este collar Increíble Vamos, búzala Chicos, pueden observar cómo nuestros participantes están jugando al fútbol Vaya, qué olor tienes ¡Cuidado! No llevas un costal de papas Lo estoy intentando Y tú definitivamente pesas más de 20 kilos Deprisa, Nate, hay que meter el gol Ya no puedo más ¡Idiota! Eso sí que se pone interesante Chris, vamos, un poco más Me estoy esforzando Un poco más y vamos a ganar ¡Ya vamos a llegar! ¡Sí! ¡Horra! ¿Ya estás contenta? Pues podría ser mejor Como podemos ver, se había caído la pareja de Casey y Nate y por eso perdieron ¡Genial! Ahora ustedes, Casey y Nate Serán nuestros esclavos durante media hora ¡Este es su castigo! ¡Wow, wow, wow! ¡Esta chica está realmente loca! Vamos a conseguir muchas pistas ¡Tina! ¿Acaso enloqueciste? ¡Eso es demasiado cruel! ¡Nate! ¿Cuánto más tengo que esperar? ¿Dónde está mi cóctel? ¡Ya te lo traje! ¡Ya me hartaste! ¡De eso se trata, perdedores! Y tú, Casey, tienes que esforzarte más ¿O qué? ¿Qué piensas hacerme, eh? ¿Acaso hay algo más humillante que hacer esto? ¿De verdad piensas que no lo hay? ¡Zack! ¡Ey! ¿Por qué me despiertas? Déjame dormir Casey, tu próxima tarea es darle un masaje en la cabeza ¡A Zack! ¿Qué, qué? ¿Qué? ¡Qué horror! ¿Cómo esperas que toque eso con mis bellas manitas? Hoy ustedes son mis esclavos, así que tienen que hacer lo que les diga Y tú, Nate, sírveme más de este cóctel Bueno, es mucho mejor que darle un masaje a Zack Espero que no salgan ratas de su cabello ¡Se siente tan bien! ¿Qué es esto? ¡Ya no puedo soportarlo más! ¡No! ¡Cacahuates! ¡Cielos! Este es el castigo más estúpido ¿Cómo es que se les pudo ocurrir? ¡Oh, no! ¿De quién son estos? ¡Aviéntalos lo más lejos posible! ¡Será mejor que acabemos rápido con esto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora fin ya está pasando algo interesante! ¡A trabajar, chicos! ¡Es un fantasma! ¡Ayudame! ¡No, Eva! ¡Soy yo! Además sabe hablar! ¡Ayuda! ¡Queridos suscriptores! ¡En una! ¡Tenemos un fenómeno paranormal en nuestra casa! Eva, ¿algún comentario? ¡Tengo miedo! Chicos, creo que ustedes tenían razón. Después de todo, realmente me enamoré. Así que decidí darle a esa chica un ramo de flores. ¿De quién está hablando? Ya no puedo ocultar más mis sentimientos. ¿Por qué es tan linda, tan hermosa, tan así, tan... ¡Definitivamente está hablando de mí! ¡Chris! ¡Por fin te decidiste! ¡Sabía que tú también estabas enamorado de mí! Yo... yo... oye, ¿qué te pasa? ¡Vente para acá, mi tigre! ¡China, vamos! ¡Cálmate de inmediato! ¡Estamos hechos el uno para el otro! ¡Es una loca! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Rápidamente! ¿Qué está pasando? ¡Rápido se tienen que cambiar de pareja! Pero... pero ¿por qué? ¡Es sobre nuestro rating! ¡Está cayendo abismalmente! Así que elijan a la pareja que quieran, pero háganme un show de verdad y no una parodia. Por ejemplo, ¿tú con quién quieres estar? ¡Claro que Chris me va a elegir! ¡Está tan enamorado de mí! Eh... quiero estar de pareja con Eva. ¿Qué? ¿Con esa mendiga? ¡Pero, Chris! ¿Por qué? ¿Y qué hay de nuestro amor? No estamos enamorados. ¡Eres muy malo! Nate, entonces te elijo a ti. ¡Sí! ¡Yo también quiero estar con Tina! ¡Yu! ¡Suéltame! ¡Ney! ¡Eres un traidor! Bueno, yo puedo quedarme contigo ahora que tu pareja te abandonó. ¿Pero por qué tengo tan mala suerte en este show? No te preocupes. Vamos a ganarles a todos. ¡Genial! Las parejas se cambiaron. ¡Sigamos con la grabación! Querido público, ahora va a comenzar el último concurso de nuestro show, el baile de la pasión. Y la primer pareja es Zack y Casey. ¡Vamos! ¡Acércate más! ¡No! Aunque solamente evita tocarme, ¿quieres? ¡Si perdemos esta prueba, será por tu culpa! ¡Gracias a nuestra pareja por un baile tan original! ¡Y ahora reciban a nuestra nueva pareja y pasa adelante Tina y Nate! ¡Hola a todos! ¿Dónde rayos está Nate? ¡Estoy aquí! ¡Cielos! ¿Pero qué llevas puesto? ¡Estúpido! ¡Se supone que teníamos que bailar rumba! ¡Sinvergüenza! ¡Lo sabía! ¡Muchas gracias chicos! ¡Pero no vimos un baile! ¡Y la siguiente pareja es Cris y Eva! ¡Woo! ¡Lo estamos haciendo muy bien! ¡Y tú tenías miedo! Eva, no me perdonaré si no hago esto. ¿De qué hablas? ¡Increíble! ¡Eso sí es acción! ¡Parece que tendremos el mejor show de todo el año! ¡Los índices de audiencia estarán por las nubes! Me temo que tengo que decepcionarlos porque nuestro show llegó a su fin y ahora anunciaré los resultados. Cris, tengo miedo. Tranquila, si no ganamos el premio de la elección el público definitivamente será nuestro. ¡Por fin! Voy a ganar y demostrar que soy la más famosa estrella de este show. ¡Eso jamás! ¡Yo soy la mejor! ¡Y nuestra pareja es invencible! ¡Cálmense chicos! ¡Primera pareja, Cris y Eva! ¡Ellos se llevan la máxima puntuación con 10 puntos! Tina y Nate, su puntuación es también de 10. ¡Era obvio! ¡Pero ¿por qué tenemos las mismas puntuaciones? ¡Soy la mejor! ¡No merezco 10 puntos! ¡Ehm! ¡Sino 100! Me esforcé bastante preparando ese baile. ¡Kasey y Zack! ¡Oh! ¡Kasey y Zack también! ¡Reciben el 10! ¡Sí, sí, sí! Pero, ¿entonces quién ganó? ¡Todos tenemos la misma puntuación! ¡Ah! ¡Todos han ganado! ¿Así que ganó la amistad? ¡Esperen! ¡El dinero se tiene que repartir entre todos nosotros! ¿Y el viaje a París? ¡Oigan! ¡Quiero ir a París! ¡Ah! ¡Hemos enviado el dinero y los boletos a su escuela! Pues... ¡Dividanselo como ustedes quieran! ¿Y cuándo recibiremos nuestros premios? ¡Y por cierto! ¿Dónde está la maestra, eh? ¡Ehm! ¿Qué hacen aquí? ¡Ah! ¡Estamos aquí por los premios! ¡Dennos el dinero y los boletos a París! ¿El dinero? ¿Los boletos? ¡Ah! ¡Sí, es cierto! ¡Aquí tienen! ¡Una para cada pareja! ¿Pero qué rayos es esto? ¡Pues ustedes querían su premio y aquí está! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi dinero? ¡Oh! ¡Déjate gritar! ¡El dinero no es lo más importante en la vida! ¡Ustedes querían París! ¡Aquí lo tienen! ¡Y yo me voy a las Maldivas! ¡Adiós! ¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué haces aquí? Oye, tú eres el vagabundo del show ¡Sí, soy yo! Pero en realidad no soy un vagabundo, soy multimillonario y ahora soy su compañero ¡Eso es imposible! Y en realidad, todo lo de este show fue mi idea, lo inventé para conocerlos mejor ¿En serio? ¡Pero Zack, si somos amigos! ¿Por qué no me lo dijiste antes? Era mi pequeño secreto ¡Súper! ¡Mi compañero es multimillonario! ¡Tenemos que conocernos mejor, eh! De hecho, primero se había quedado conmigo ¡No! ¡Él es mío! ¡Es mío! ¡No! ¡Es mío! ¡Chicas, no se peleen! ¡Zack, ¿cómo pudiste hacerme esto? Pues así coincidió y ahora voy a estudiar con ustedes ¿Contenta? ¡Estoy en shock! ¡Zack, resulta que eres un tramposo! Y yo pensé que había encontrado un verdadero amigo Eva, tú eres la única que me ha tratado bien E incluso te considero algo más que una amiga ¡Oye, aléjate de mi novia! Eva es mi novia y ni siquiera se te ocurra acercarte ¡Ja, ja, ja! ¡Mentira! ¿Por qué te necesitaría? Yo soy multimillonario y puedo darle todo lo que ella quiera A Eva no le importa tu estatus Ella es... es muy genial ¿Ah, sí? ¡Pues éntrale! ¡Chicos, deténganse! ¡No soy un juguete! Y de todos modos me gusta Nate ¿Qué? ¿Qué? Pues sí, desde el primer día de clases Ah, bueno, creo que mejor me voy ¿Oíste eso? Todo este tiempo tenía a otro Yo pensaba que tú eras mi oponente Pero resulta que Nate también Ni se te ocurra pensarlo Eva va a ser mía ¡Zack va a ser mío! En realidad es mi crush ¿Qué? Para nada, él es mi futuro novio ¿Acaso perdiste la cabeza? Si no te acuerdas, Zack es multimillonario ¿Por qué querría andar con alguien tan sencilla como tú? ¿Qué acabaste de decirme, burra? ¿Qué dijiste? ¡Vamos, repítelo! ¡Déjame en paz! ¡Vaya, qué interesante! Estamos empezando un nuevo show La lucha por el corazón de Zack Solo tengo que elegir a la protagonista ¡Seré yo! ¡Elíjanme a mí! ¡No, elíjeme a mí! ¡Soy la más rica y genial! ¡Seré una celebridad! ¡No! ¡Tú ni siquiera tienes cerebro! ¡Y eres muy fea! ¡Yo soy la estrella de aquí! A ver, vente para acá ¡Oh, ya tenemos la primer toma de nuestro nuevo show! ¡Eres un asco, Zack! Lo siento Es que no me bañé ¿Y qué hay de nosotros? ¡Nadie lo hará mejor que Nate y Cris! ¡Cris y Eva! ¡Woohoo! ¿Y dónde están? A ver, vente para acá Ni se te ocurra pensarlo Eva va a ser mía ¿Por qué hiciste eso? ¡Wow! ¡Uff! ¡Oh! ¡Uff!